En cualquier momento nos va a entrar este cochino virus y esto nos causa ansiedad, nos causa temor, nos causa miedo. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Este domingo celebraremos el número 12 ya del tiempo ordinario y juntamente también estaremos celebrando el Día del Padre allá en Estados Unidos y también aquí en México. Así que muchísimas felicidades obviamente para mi papá y para todos los papás del mundo. Y providencialmente también nuestras lecturas nos van a hablar acerca de Dios Padre. En la primera lectura escuchamos una oración de Jeremías ante Dios que él está acorralado por personas que le quieren hacer daño. De hecho, él dice, yo escucho el cuchicheo de esas personas que dicen, vamos a hacer lo que tropiece, vamos a hacer lo que caiga y ahí acabaremos con él. Y es que Jeremías va a correr con la misma suerte que muchos de los otros profetas, de muchos de los mártires, que muchas veces tiene que ir en contra de la corriente del mundo. De que muchas veces los valores culturales no son los valores del Evangelio. Y cuando tú te paras y dices, yo creo que el mundo está mal, creo que este valor está equivocado porque va en contra de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, prepárate porque también va a haber gente que te va a querer echar para abajo. Y a lo mejor nosotros hemos pasado por algo así. Cuando alguien nos dice algo que estamos haciendo mal y sabemos que está mal, muchas veces por nuestro orgullo empezamos a atacar a esa persona en vez de querer escuchar que quizás esta crítica viene de Dios. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado porque realmente lo que me gustaría resaltar de Jeremías es el hecho de que Jeremías está al borde de la muerte. Hay personas que están acechándolo para quererlo matar. ¿Y qué es lo que hace Jeremías? Se encomienda a Dios Padre. Le deja a él la venganza. Le deja a él lo que va a pasar con su vida. Se encomienda como un niño a los brazos de su Padre Dios que lo ama muchísimo. Esto, hermanos, es un claro ejemplo de lo que Jesús nos va a decir en el Evangelio de este domingo. Hoy en día nosotros también estamos viviendo con un temor constante que a lo mejor nos vamos a enfermar, que a lo mejor alguien de nuestra familia se va a enfermar, que en cualquier momento nos va a entrar este cochino virus. Y esto nos causa ansiedad, nos causa temor, nos causa miedo. Y quizás por eso Jesús nos recuerda que no debemos de tenerle miedo a esas cosas o a esas personas que pueden quitarnos la vida biológica. El miedo es normal, es natural sentirlo. Dios nos ha hecho de esta manera para preservar nuestra vida, para preservar algo bueno que tenemos. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que tenemos algo todavía muchísimo más valioso, que es la vida eterna y que por encima del temor de perder nuestra vida, debemos de tener miedo de perder la gracia, de perder la vida eterna. Y entonces primero Jesús nos dice que no debemos de temer a las personas que pueden matar nuestro cuerpo. Y ahora nos dice que sí debemos de temer a aquel que puede enviar o arrojar nuestro cuerpo hacia el lugar del castigo, hacia Gehenna. Algunos teólogos han dicho que esta persona pues es Satanás, quien está tratando de arrojarte al lugar del castigo. Sin embargo, hay otros teólogos que han interpretado este pasaje de la Escritura más bien hacia Dios. Que Dios es el único capaz de poder sentenciarte, de decir tú, hermano, hijo mío, por portarte mal, pues debes de irte a Gehenna, al lugar del infierno. Y entonces, ¿podríamos nosotros entender que debemos de tenerle miedo a Dios porque Él puede condenarnos? ¿De esto se trata el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo? No, no se trata de esto el temor de Dios. No se trata de tenerle temor de que Él nos va a condenar. Se trata más bien de una docilidad, de una confianza de un niño hacia su padre. De esto se trata el temor de Dios, de dejarnos llevar por Él. Por eso Jesús pone este ejemplo de dos pajaritos. Dice que los puedes comprar con una moneda de poco valor. Y sin embargo, dice, ninguno de ellos cae sin que Dios lo permita, sin que Dios Padre lo permita. Con mucha más razón, ustedes, que son sus hijos, que conoce Dios cada uno de los cabellos de su cabeza, no deben de tener miedo a Dios de que Él los vaya a condenar, sino que más bien este temor consiste en dejarnos abrazar. Así como un bebé se deja abrazar por su padre o por su madre, así también nosotros debemos dejarnos abrazar por nuestro padre. Nos debemos de abandonar a su voluntad. Por lo tanto, dice Jesús, ustedes no tengan miedo, porque valen más que los pájaros que andan volando en el aire. Ante los temores, ante las incertidumbres, hermanos, siempre debemos de hacer lo que Jeremías hizo, lo que Jesús nos invita a hacer, de ponernos en los brazos amorosos de nuestro Padre. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI ante los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Les decía que ninguna adversidad los paralice. No tengan miedo ni al mundo, ni al futuro, ni a su propia debilidad. Y esta es la parte que más me gusta de este discurso, de esta homilía que les da en esta noche de oración. Dice, El Señor les ha otorgado vivir en este momento de la historia para que el nombre del Señor siga siendo alabado, venerado, que siga resonando por todos los confines de la tierra. Esto también es el temor de Dios, hermanos, que dentro de la voluntad de Dios está también la adversidad y no debo de doblegarme hacia ella, no debo de tenerle miedo, sino creer que este Padre que tanto me ama lo ha permitido para que su nombre siga siendo glorificado por todas las edades, por todos los siglos. Pues hermanos, esta frase de no tener miedo nos la repite el Señor una y otra vez, 365 veces. De hecho, aparece esta frase en la Sagrada Escritura. No debemos de tener miedo, sino que más bien debemos de abandonarnos a la bondad de Dios, nuestro Padre, que tanto nos ama. Pues bueno, hermanos, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María que nos ayude a ahondar nuestra confianza en Dios a pesar de todos nuestros miedos. Que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga. Amén. Adiós y feliz día del Padre. Hasta luego.